Get down, 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 get down Cuando uno anda con Gabriel y hay una mujer al lado Uno sabe que se va a exponer, no es una pena ajena A una trombosis ajena, algo pero mal, weón Un día acá, en este mismo andén Gabriel me dice, marica, quiero fumar No, weón, no tengo cigarrillos Y una nena muy amable dice, ay, yo tengo cigarros, ¿quieren? Malboro rojo Gabriel coge y le quita el cigarrillo, lo mira ¿Usted no le da pena regalar esta mierda? Esto es para chatarreros Yo fumo esta mierda y me dan ganas de reciclar Y la nena así como, como, como esperando a que él se riera Como por el chiste Y yo, madre, él no se va a reír ¿Quién está hablando en serio? Aquí, en este mismo andén Con otra chiquilla comediante Hicimos nuestro trabajo, como ustedes saben Primero hacemos nuestro trabajo decente Y después salimos a hacer esta mierda Cuando sale esta chiquilla comediante Que hacía su primer pinito en Rembrandt Sale y lo mira a los ojos Y lo quedó mirando por ahí 10 segundos Y le dijo, Gabriel Usted me mira como un pesar Y este hijo de puta nos feratus Le responde Con pesar no Con asco Y solo se defendió con esta arma letal Con esta arma letal frente a semejante Hijo de puta le dice Uy, si ve usted por qué le cae mal a todo el mundo Y al final de la noche salimos de Rembrandt Estábamos la nena con la nena que nos dio el cigarrillo con la hermana Juan Giraldo y yo Le dice, ven, vamos a ir a mi casa A tomar algo ¿Quieres venir? Y el hijo de puta dice Ustedes van en los cuatro a culear Yo no voy por allá Y pum, nos vemos y se abrió este hijo de puta Pero si van a ir a culear Yo aquí voy a ir a mirar Y lo peor es que no culear Marica, se acerca al final Un día de actualidad es un grano, weón Es un grano muy grande No, no granos porque le va mal a mi perro Si a mí no le dio granos, apague esa mierda Me cambio de proyecto Marica, esto es un grano, esto acá es un grano Eso es un grano Esa mierda ya es como de UNESI Ya hace parte de Ibi Es ese diablo rojo Es un grano de Ibi ya es callback El grano de Ibi ya tiene más material que Murillo ¿Hace cuánto tiene ese forúnculo ahí? Hace el capítulo 12 Marica, dice la leyenda que al grano de este mal Lo van a llamar a grabar en Comedicente Ya le hizo la primera comunidad Pero no quieren a Ibi, a Ibi no lo quiere No, no, no... ¿Déjenes tener grano? ¿A qué es el grano, weón? ¡El grano es guionista! O sea que fui solo el grano, no es de una variable Y un día sentí que me ardía un poquito el tin, el asterisco atrás, tin, pero como por la periferia, como por la periferia, señora, estamos trabajando, por la periferia. Duan, haga un primer plano, perra. Al piso, pide la vida. Molín, Molín. Yo les he dicho que no grabemos en Paisa. Que no sea tan doble, puesta. Venga, nos han echado de todos los andenes, no? Marica. Venga, ya es el colmo, que nos echen del barrio La Macarena, bien porque es gente pulida, pero que nos echen de primavera. Y el argumento era que había gente de tercera edad. Digo una señora como de 78. Y hay gente de la tercera edad. Yo creía que era el Papá Noel ese que ponen en Navidad hacia afuera de las casas. La señora empezó a salir a regañarnos como desde las ocho de la noche. Y logró la ventana, ahorita a la una y cuarto de la mañana. Logró la ventana. Y ahora no se vayan a ir, marica, pierdo todo el camino. ¿Se te ha contado una historia a la ñumpla que le salió? Me salió un granito en la cola. No, ñumpla no sé qué puta será, pero yo qué hago si no sé qué es ñumpla. ¿Entonces para qué dices ñumpla, malta? ¿Qué dices este? Yo le llamo por su nombre, me sale un nacido, en el campo hablan del nacido. Una pepa, haga de cuenta es como una almorrana sabanera, una almorrana tropical. Sí que son como primas de las escaputinas. La escaputina, la escaputina nace a nivel interno y se pega a los pelos de la cola. Entonces a mí me comenzó a arder un poquito. Pero cuando uno vive solo yo decía como puta, o sea como me miro tal. Yo dije pues papi, si usted estudia educación física y usted sabe hacer rollito adelante, fifla, fifla rondo, la paloma, todo eso. Y dije pues vamos a ver cómo es que es rollito atrás, pero sin cupos. Yo alisto el celular, lo que es esa plaza, bien sea. Yo alisto el celular, boleo la pata para atrás y lo logro, parce. O sea los dedos tocan la almohada, pero lo que desconfie es que la foto quedara bien tomada. Sin embargo yo tomo la foto, me incorporo cuando veo la foto. Me vi en efecto la almorrana, la almorrana, no sé, son almorranas. ¿Pero en qué momento usted decidió que era necesario enviarme esa foto a mí? Pues para tener una segunda opinión. ¿Y qué pasa con la yunfla? ¿Eso quita? ¿Eso quita o...? Ese se me quita solo, no tengo que ponerle nada. Saliva en ayunas, saliva en ayunas, saliva en ayunas. Saliva en ayunas. La saliva en ayunas, papi tiene y yo le... ¿Escura tío? Sí, sí, sí. O sea Camilo toca el lamperlo en la mañana. ¿Y el fruto ha probado con el barro de pronto? ¿Saliva en ayunas? ¿Salivita en ayunas? No porque le acerque al dedo y se lo traga el barro. ¿Usted qué superhéroe sería? Yo sería... Sería cualquiera que le involucre mucho movimiento. Así se aprovecharía. O sea, ¿usted sería feliz con ser simplemente humano? Sí, ya. Eduard, ¿qué superhéroe sería? Ah... no, Goku. Muy convencido. Muy convencido. ¿No es superhéroe Goku? ¿No es superhéroe Goku? ¿No es superhéroe Goku? ¿No es superhéroe Goku? Claro, es superhéroe. Vale a la gente a usted tampoco. Es que... Mi mamá también y no es superhéroe. Sí lo es, sí lo es. ¿Qué Goku no es superhéroe? ¿Por qué? Porque no encaja en el patrón de los superhéroes. Claro que salva al mundo. Tiene moral. Salva al mundo. Tiene moral. Tiene poderes. Es un superhéroe. Muere y resucita. Dice que es como ya antes no tiene chistes. Me gusta Spider-Man porque es el superhéroe flaco. ¿Sí o qué? Me gusta. Ok. ¿Bien? Muchísima. Chévere. Rafa, trata de estos días venir menos. ¿Usted qué superhéroe sería? Yo sería... Juan Giraldo. Yo quisiera ser como mi papá. Estar muerto. ¿Qué superhéroe sería yo? Check. Cualquier cosa que me lo recuerden es un superhéroe. No. Usted es un héroe. Es un superhéroe. ¿Qué diferencia? ¿Es lo mismo que la modelo y la supermodelo? Pero es la diferencia de modelo y supermodelo. Yo no... Es que es un superhéroe. Pacho, ¿usted ha peleado alguna vez? ¿Usted ha peleado? ¿Alguna vez, madre? Pero me cascó así porque sí. Y yo le dije, ya, ¿qué pasó? Bueno, a los traques. Así, ñero. Y yo lo corté así. Me caí. Es mío encender con mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mi papá es ñero y él dijo, entonces démonos. Estaba muy rabón. Estaba muy rabón y le dije, bueno. ¿Qué pasó, Tim? No, pues nos paramos y... Ya estáis acuerdos. No, y después ya nos abrazamos. No, pero no estoy bien grado. ¡Ese es mi papá, amigo! ¡Ay! Si su papá, Marica, no para por algo, Tim. Marica, les toca a Arce. Les toca a Arce. No, no, porque mi papá... O sea, la ventaja es que mi papá tiene al cyber, entonces le puedo decir que la pelea ya ha ocurrido. Y así no calma. ¿Rapita pelea contra alguien y su bien? ¿Rafa es todo pacífico? Sí, sí, Rafa es todo pacífico. Nunca he peleado. ¿Nunca? No, nunca he peleado. Una vez le pegué un puño a un amigo, porque estábamos muy borrachos. Sí. Y él tenía la hipótesis de que si uno mandaba el puño y se lo esquivaba, entonces uno se pasmaba. Se le pidió que le pegara, pero yo sabía que él se iba a quitar. Sí. Entonces lo que hice fue que me le acerqué mucho y le di un cabezazo. Y después sí le pegué. Cochilo, cochilo. Cochilo, cochilo, cochilo. Ese man es un asesino feo. Lo que pasó es que al terminar una pelea y yo daba ese lajeta, y ya el man en el suelo yo les quitaba los zapatos y me los quitaba. ¿Usted pelea? ¿Usted pelea como era opejota? Para el opejota de España. A muerte. ¿Usted por qué? ¿Qué hacía con los zapatos que se robaban? Yo me acuerdo, yo robé, no, quité. ¿Rubó, rubó? No, robó, robó. Hay un hombre bucaramangues, ¿cómo se dice? Bumangues. Bucaramanguista. Bucaramangueño. 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 Bucarañito. Ok. Bucara... bueno. Dégana. Bucarista. Hay un hombre de por allá que está ofreciendo patrocinio de zapatos, entonces usted ¿me necesita? Básicamente usted sabe pelear también, básicamente. Pues no quiero presumir, pero... ¿Cuál es tu técnica de pelea? Te abalanzas encima del otro. ¡Salto! Ya se les habla dos minutos. Pero vi que hubo un tiempo donde yo trabajé con un mago, y él me enseñó algo que se llama Pit Pocket. Y es como cleptomanía, pero entra como unas ramas de la magia, y yo hacía eso. Para robar zapatos. No, es que le quitaba las cosas a los estudiantes, y luego se las devolvía dándoles una enseñanza. Con un pequeño marido. Dándoles una enseñanza, para que ser lámpara. Y le daban así nomás, para que ser lámpara. Era urtoconciencia, sí. Le dio un pasaje en la Biblia, siga. No robarás al homosexual. Entonces, ¿en qué íbamos? En que estés un ladrón. Es que les quitar a los zapatos, porque para mí significa como tener poder. Desde esa época ya no. ¿Sabes qué era así también? Juan Garabito. Yo pensé que iba a decir Juan Giraldo. Juan Giraldo colecciona chan. Raja. Jajaja. Ser violador es complicado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a esa conclusión? Cualas son las ideas. ¡Nos fue llevando al tema! Nos fué llevando a este. ¿Los fué llevando a este tema? Apoyo a Garabito o... No, yo no apoyo a Garavito porque yo creo que hizo un trabajo chapucero. No, ya no. Es que hay una teoría que ronda en internet y es que Garavito está ejecutando mi obra. O sea, que yo soy un violador teórico. Una película de Nansander que se llama Click. Siente el poder de pausar el tiempo. Si uno lo pudiera hacer... Violarían mujeres. No, no, yo no las violaría. Es que sería el chingo y me dice que usted la desnudara y le hiciera como así. Y cuando lo desactivara yo diría como... ¿Qué pasó? Me tocaron ahí. Me madica, ojalá se hubiera probado. Eso es como abuso sexual. Eso es como abuso sexual. Pero no, bueno. Pero si usted pausa el tiempo. No, no, no. No, ¿por qué? No, no, no. Fíjale, eso es la fiscalía. Es que ya no se resistió. Exacto, es que yo paso el tiempo. No, no, es que yo vi una película de Nansander. Y el fiscalista. Yo también. No, porque es que yo no soy... O sea, yo no estoy a favor de violar gente. Digo que todos hemos tenido sueños... ¡Faila! Sueños baila. Todos somos oscuros. Todos hemos pensado cosas feas. Y usted ha pensado en violar cada cuánto. Cada quien pueda pausar el tiempo. O sea, puedo... A él lo meten, lo meten al grupo, lo meten al grupo del WhatsApp. Lo meten al grupo del tomatadero. Ahí está la lámpara. Y como al día, nos escribe diciéndonos, contándonos la maravillosa historia que casi te lo atracan y tal. Esperando, yo creo que él esperó que nosotros fuéramos compasivos con él. Apoyo, claro, diaridad. Marica, eso fue como unas tres horas de bullying. Sí. Diarias, diarias. ¿Por qué no saco las pokebolas y me...